Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, FRENA y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad Política, Bloque de Gobernadores Anticuatro T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Ex-presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Bloque de Legisladores de Oposición, Diputados y Senadores, Grupo de Consejeros del INE y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dirigencias Nacionales del PRI, PAM, MSI, PRD y México Libre, Medios Comunicadores y Encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Loret, Brozo, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Cazar, Leo Zuckerman, de Encostadoras, Consulta Mitowski, Massive Kohler, Buendía El Aredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, La R, Pan, Frena, Denise Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags El Caca, Ciamlo, MX te reclama, Área Internacional, Cabildeos, Anticuatro T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al T-MEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Ese es todo lo que dice el documento de la estrategia del bloque opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo, ahí queda eso, lo decía don Trino Malpica. Y el otro también se los entrega de lo de las redes, sí, eso. Entonces, ahí tienen. Hablando de las redes, ¿quién es el responsable? El PAN. ¿Cómo? El PAN. No sé, me llegó, me llamó la atención porque llegaron dos documentos aquí a Palacio, seguramente un simpatizante que debe de estar hasta trabajando con… No, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan.